Vamos a revisar otras informaciones, pero ahora acá en la región metropolitana, porque ustedes ya están viendo ahí en imágenes una situación realmente lamentable que ocurrió con un comerciante ciego en pleno centro de la capital, porque ahí precisamente en esa fosa de cableado de una telefonía, él cayó en ese lugar, pero lo que más llama la atención de este hecho es que se encontraba el trabajador ahí, que ustedes estaban viendo también ahí en pantalla, y por un descuido él abrió entonces esa fosa y no puso ningún cono en ese lugar, y este hombre, un comerciante ciego que iba caminando por ese lugar cayó en una profundidad más o menos de un metro, terminó con lesiones de menor gravedad, de todas formas se llegó una ambulancia ahí al centro de Santiago para trasladarlo entonces hasta un centro asistencial. Conversamos con él, miren, escuchemos. Mi apoyo ha sido más grave de lo que fue, afortunadamente tengo solo una contusión en mi pierna derecha, llamar la atención a las empresas, a que instruyan a la gente que trabaja para ellos, que, no sé, lo instruyan en cuanto a poner las barreras que deben poner. No me percaté que el caballero venía hacia la cámara y se cayó. Alcancé, fue a terminar de sostenerlo, pero no sé, llevar un mayor golpe. ¿Por qué no había señaléticas? Porque era un trabajo rápido. Más que un accidente podemos estar hablando de una negligencia y tampoco de un descuido por parte de este trabajador que olvidó poner una barrera o algún otro elemento de seguridad y se habría, indudablemente, evitado esta situación que tuvo que vivir este comerciante. Felipe. Camilo Zavalo, un gusto como siempre. Camilo Zavalo, un gusto como siempre.